Música En Toralejano, pedido que quiero Compadre y amigo a quien tanto quiero Recibe paseres con mucha alegría Feliz Navidad de la parte mía Mis hijos y hermanos, nietos y sobrinos Cantan ya guinaldos a mi destino Que mi Dios los cuide en todo momento Servido al criador junto a mis instrumentos El Lionel Enrique, Soel y tu esposa Por allá me cuba mi parra andamosa Con esta canción a Leonardo Brito Las señores con yo los felicito Para ir Reyes con mi Miguelito Señora Pastora yo se lo dedico Reciba mi verso lleno de humildad Que yo para ustedes con la felicidad Mi Miguel Martín es mejor periquito Que en la Tropicana yo te la dedico Por lo grande mío es José Colina En la paredeña mi canto lo anima Yo quiero cantarte a todos mis amigos Que buenas y malas siempre están conmigo En esta ocasión con Margarabía A mi compadobo, a mi francidad mía Azula y Mendoza, madrecita mía Recibe tu oferta con algarabía Valencia miña, Dios me la bendiga Eres lo más bello que tengo en la vida A reina el gocho, a Gumar y el niño Con un sercoberto con mucho cariño El pequeño rey sigue hacia adelante Dentro del béisbol echando pa'lante A César Siquiera yo lo felicito Por esa labor con los muchachitos Yo te considero como gran mano arte Tropicana te canta para valorarte A la tu barrandero de mi población Con todo el respeto le doy mi canción Azula del cante con la un sonora La renovación yo descanto ahora Mi primo Alejandro lo voy a nombrar Cada aspirador de unión tropical A mi primo Eugenia, Comayra y Rosita Feliz Navidad, la vida es bonita Tengo dos sobrinos, mis versos les van Uno es Richita, otro Sebastián Con Juan y Jesús, Felita y Fernando Provoca inspirarse y seguir cantando A mi primo Eugenia, yo voy a nombrar Aunque yo no quiera, tengo que parar Perdónale y no te había nombrado Salud compañeros, me quedo parado